¿Estás dispuesto a dejar, a arraigar tu vida en Cristo, como lo hizo la mujer samaritana? ¿Estás dispuesto a reconocer la verdad de tu existencia, la verdad auténtica de tu vida? Ten en cuenta que lo opuesto a la humildad es el orgullo. La samaritana es humilde, se hace humilde, necesita de Dios, como tú, ábrete a Él, mira a dónde vas a buscar agua, míralo de verdad. Yo quisiera seguir profundizando en esto. Y mirad, hacéos esta pregunta. ¿Quién es Cristo para nosotros? Si este Jesús me invita a construir a mí mi vida con Él sobre fundamentos sólidos. Si este Jesús me invita a tener una relación con Él cada día más profunda, porque no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona, como lo tuvo la samaritana, por arraigarse en una persona, ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo para nosotros? Es el Dios hecho hombre, Dios con nosotros, Dios con nosotros, el Dios hecho hombre, arraigados en nuestro Señor Jesucristo. Pues yo os voy a proponer algo esta mañana muy sencillo, pero muy bonito. Dejad, dejad por un instante que os abrace nuestro Señor Jesucristo. Experimentad esto. Os invito a tener una experiencia singular. Dejaos abrazar por el Señor. Dejaos. Os invito a entrar en una historia de amor cuyo centro es Cristo. Y os lo digo porque cada día estoy más convencido de que el ser humano lo que necesita en este tiempo es experimentar en lo más profundo de su existencia que Dios le ama con entrañas de misericordia. Que Dios le quiere, que Dios no le abandone, que Dios se pone en el brocal del pozo, como lo hizo con la samaritana, para pedirnos agua con un mendigo, pero en el fondo es para ofrecernos su vida, para arraigarnos en Él. San Agustín nos lo dice así. El Antiguo Testamento ocultaba tras un velo la esplendente realidad del Nuevo Testamento. Y dentro de ese hacerse y ese caminar humano alentaba un designio salvador que convertía el tiempo del calendario en tiempo de gracia. La historia humana en historia de salvación. Esta es la salvadora, la voluntad salvadora de Dios. Esta es, no olvides, no olvides, dejarte abrazar por Dios. No lo olvides. No olvides tu vida. No olvides que tu vida y la mía están inscritas en una historia hermosa de salvación. No lo olvides. Hay una historia de salvación en tu vida y en la de todo hombre que solamente se puede descubrir arraigados en Cristo. Te invito a realizar ese arraigado. Te invito a realizar ese arraigado. La Iglesia nos lo ofrece. Déjate abrazar por Jesucristo. En Él converge todo y cuando es valor humano todo tiene cabida en Él. La cultura, el arte, la política, la economía, el deporte. Todas las realidades terrenas deben ser asumidas por el misterio de la palabra puesto que en el misterio y por el misterio de la encarnación ya las asumió esa misma palabra viviente de Dios. Cristo, aquí se encuentra la base más sólida en nuestra vida. Déjate abrazar por Cristo. Él es nuestra vida. Y no solamente el Maestro que enseña el camino a recorrer, sino que es que Él mismo es el camino. Él es el único camino posible que tenemos que andar para llegar a experimentar el abrazo de Dios. Dios, déjate abrazar por Jesucristo. Y ese abrazo, ese abrazo, encierra dos elementos, dos fundamentales. La liberación del pecado porque te hace vivir en la verdad de tu vida como la samaritana y la posesión de los bienes inaugurados por Cristo. Te hace vivir de esta manera. Déjate abrazar por Jesucristo. Y quiero terminar haciéndote cinco consideraciones que a mi modo de ver son importantes para este momento de tu vida. Hace una adhesión absolutamente veraz e incondicional a Jesucristo. ¿Cómo ser testigos en medio del mundo sin pisar tierra firme? ¿Cómo ofrecer apoyo a los demás si es que no se crea vida o muerte en el Señor? ¿Cómo ofrecer apoyo a los demás? Hemos de abrirnos desde el fondo de nuestra vida con absoluta verdad al poder que nos funda que no es otro que Jesucristo, arraigados en Cristo. Os invito a adherirnos a Cristo, lúcida y amorosamente, reconociendo que el Señor es el Señor de nuestra libertad, que escuchamos su palabra, que la incorporamos en nuestra existencia, que la damos cuerpo, que entramos en comunión con Él, que sólo desde Él queremos vivir. Quien no haga esto en este tiempo no puede subsistir cristianamente. No puede subsistir. Hagamos una adhesión absoluta, veraz e incondicional a Jesucristo. Segunda consideración. Hagamos una resituación de nuestro ser cristiano desde el movimiento interior que anima a la Iglesia. Hoy es necesario hacerlo. Es necesario. Pargan estos ejemplos. Es cierto, vosotros lo sabéis, que sin árboles no hay bosque. Pero la contemplación del bosque es algo bien diferente de la enumeración de cada uno de los árboles. Una cosa es enumerar los árboles y otra cosa es contemplar el bosque. Una flor no es el jardín. No es. En el jardín puede haber alguna flor seca, pero no por ello el jardín deja de manifestarnos su belleza. Estos ejemplos me sirven fundamentalmente para hablar a los que estamos dentro de la Iglesia y decir que cada persona, cada gesto que sea, cada empresa, por muy pequeña que sea, ha de ofrecer la posibilidad de reconocer el rostro total y auténtico de lo cristiano. Pero también me sirve para decir a los que están fuera de la Iglesia que no pueden legitimar su escándalo o su pereza por una experiencia, un encuentro concreto que deben desbordarse hacia la totalidad de lo que es la Iglesia, hacia el dinamismo de lo que es la Iglesia, hacia la belleza que tiene la Iglesia en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Tercera consideración. Vivamos en profundidad y en comunión lo que fue la experiencia cristiana primordial tal y como la hicieron los primeros testigos de Jesucristo. Nos lo dice el Evangelio, ¿no? Cristo ha resucitado, resucitemos con Él. Que Honduras tiene descubrir como Dios ha amado al mundo con un amor que se ha mostrado solidario hasta la muerte y superior a ella por la resurrección. ¿Cómo cambia todo con esta contemplación? ¿Cómo cambia todo cuando entramos en comunión con Jesucristo? ¿Cómo cambia todo cuando vemos a los primeros seguidores de Jesús como quisieron ser testigos de Él? Y aquí recordad aquel texto del Evangelio donde los discípulos estaban reunidos en una estancia por miedo a los judíos y de repente el Señor aparece en medio de ellos y les dice la paz con vosotros y nos dice el Evangelio que se llenaron de alegría y nos dice el Evangelio que les dice después de entregarles la paz les dice yo os envío yo os envío anunciar a Jesucristo. vivamos como los primeros testigos anunciando la resurrección de Jesús seamos creadores cuarta consideración creadores sin violentar y siendo fieles al depósito de la fe y al momento histórico que nos toca vivir y esto significa queridos amigos tener en estos momentos cierto afán de riesgo de mancharse con el barro de la vida de confesar los propios fallos de retornar al centro que es Cristo hay que tener valor para no encerrarse en sí misma hay que tener valor para entrar en la complejidad de las situaciones históricas pero hay que tener el valor de encontrarse con el Señor y de arraigarse en Él de primera mano cada uno de nosotros y última consideración vivid con en y desde la alegría y con libertad de espíritu no hay sentimiento más ajeno al espíritu del Evangelio que la tristeza no hay sentimiento más ajeno al espíritu del Evangelio que la desesperanza y el aburrimiento no lo hay quien se arraiga en Cristo no puede tener este espíritu tiene que tener otro espíritu totalmente distinto diferente es el espíritu que nos ha dado el Señor el día en que nosotros recibimos la confirmación recordad que ese día se hacía una oración te pedimos Dios de poder y misericordia que envíes tu espíritu santo para que haciendo morada en estos los convierta en templos de su gloria en hombres y mujeres arraigados en la fe cumple Señor en nosotros tu promesa cumple la Señor y el día de nuestra confirmación decimos también nosotros arraigados en Cristo antes de recibir el don del Espíritu Santo nosotros asumimos un compromiso para ser testigos de es profesar renovar las promesas del bautismo renovarlas que hoy yo quisiera al terminar esta catequesis que las renovásemos todos nosotros estas promesas del bautismo que las renovásemos para arraigarnos en el Señor como la samaritana dame de beber dame de beber si supieras tú quien te puede quitar la sed nosotros lo sabemos nos ponemos de pie un momento y yo os pregunto y os hablo de las renuncias de las renuncias renunciáis a Satanás y a todas sus obras y seducciones si renuncia y a todas sus obras si renuncia y a todas sus seducciones si renuncia creéis en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra si creo creéis en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen que murió y fue sepultado que resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre si creo creéis en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que os ha sido comunicado como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés si creo creéis en la Santa Iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna si creo y todos nosotros vamos a cantar algo muy sencillo creo Señor creo Señor a voces creo Señor creo Señor creo Señor creo Señor muy bien pues muchas gracias y que el Señor os bendiga a todos sentados gracias aplausos